La recién lanzada MBL de Manitú cuenta con una nueva cabina, un nuevo capot, una nueva imagen que se suma a las características que ya tenía esta máquina, la durabilidad, la confiabilidad y la simpleza de sus sistemas para ser una máquina duradera, que no nos dé problemas, de bajos costos de mantenimiento y sobre todo donde la inversión se recupere muy rápido. La nomenclatura de esta máquina quiere decir Manitú Backhoe Loader Retroexcavadora X, un motor apto para México, Centroamérica, Caribe, 900 se refiere a la motorización, 90 caballos que es el segmento de mayor concentración de la retroexcavadora en toda nuestra zona, entonces vamos a tener una máquina con unos, con un caballaje apto, con un peso apto, 7 toneladas y con la configuración de montaje central. En la cargadora frontal voy a tener este brazo en H que tiene dos cilindros de levante y un cilindro de volteo en la parte de arriba con un bote de un metro cúbico o mil litros con dientes como estándar. Este bote o este brazo va a tener una capacidad máxima de 3.8 toneladas a 3.3 metros de altura donde todavía se puede hacer el vertido de material. Tiene también una autonivelación mecánica, lo cual va a hacer que el bote mantenga su posición sin importar en qué parte se encuentra del movimiento de levante. En la parte trasera del retrocargador vamos a tener este montaje center mount o montaje central tradicional para nuestra zona con sus estabilizadores independientes izquierdo-derecho, con un nacimiento del brazo encolado que se convierte en placa que va a ser la concentradora de esfuerzos tanto para el brazo principal como para el dipper. Aquí vemos nuestro kit de martillo. Esta máquina tiene un bote de .18 metros cúbicos de 4 dientes. Se le puede adicionar un bote de .13 o el tepetatero de 3 dientes. Ahí vemos todo el enrutamiento de mangueras concebido para que el mantenimiento sea fácil en caso de que se tenga que hacer algún reemplazo. El tren motriz va a tener este motor de 90 caballos con una inyección mecánica, lo cual va a hacer que el mantenimiento de esta máquina sea de bajo costo y sencillo. Una de las características principales y objetivos de esta máquina, su simpleza de mantenimiento y uso. Otra nueva característica es lo que dice ahí Easy Manager. La máquina ya trae el hardware necesario para ser conectada. ¿Qué quiere decir eso? Que el usuario final puede tener una aplicación donde puede ubicar dónde y cuándo está trabajando su máquina, donde le va a dar la geolocalización así como las horas de trabajo. Para las llantas vamos a tener una llanta de diseño mixto que va a tener muy buen contacto con el piso pero también me va a permitir evacuar agua de una manera, vamos a decir, sencilla para la llanta. En la parte delantera vamos a tener 18 pulgadas, vamos a tener 28 en la parte trasera. Esta es una versión que es tracción sencilla, quiere decir que la fuerza motriz viene del eje trasero. Habrá como opción también máquinas que sean 4x4 y voy a tener los dos ejes donde voy a poder transmitir potencia. Esta máquina, aún siendo una versión sencilla, tiene una excelente capacidad de empuje, sobre todo cuando estoy usando el cargador frontal y estoy atacando material. La nueva cabina de la MBL tiene el sello de manitú, siempre pensando en la ergonomía de los operadores, quienes van a sacar la mayor productividad de la máquina si están confortables. En este caso, tenemos nuevos ventanales con un accionamiento mucho más sencillo para que puedan hacer abiertos, el aire corre de una manera muy agradable dentro de la cabina, que también por sus dimensiones, incluso puedo llevar un acompañante aquí en el asiento del acompañante, por el gran espacio que tenemos con el asiento de capitán, que también es nuevo en la cabina. La parte de control frontal, donde voy a tener este tablero de una lectura muy fácil para el operador, voy a tener el velocímetro, voy a tener luces direccionales que se van a controlar con la palanca que tengo aquí en la parte derecha, voy a tener el neutral que va a ser la palanca izquierda, para que la máquina arranque tiene que estar en neutral, aquí voy a tener el avance, neutral, reversa, me va a indicar si está puesto el parking, alta temperatura de transmisión en caso de que tenga esa condición, alta temperatura de motor o también baja presión en el motor. Este caso es para las luces altas que se hacen girando la palanca que está en la derecha, van a activar las luces que tengo aquí en la parte lateral, las luces de carretera. Voy a tener aquí también el switch que va a ser para activar el limpiador que tengo aquí arriba. En la parte baja voy a tener mis pedales de freno que pueden activarse separados, llanta izquierda o se puede activar llanta derecha o también puedo poner esa barra y con un solo pedal activar las dos. Voy a tener mi pedal de aceleración y voy a tener la palanca de cuatro cambios con su neutralizador. Primera velocidad va a ser hasta seis kilómetros por hora, segunda velocidad 9 kilómetros por hora, tercera 20 kilómetros por hora, cuarta velocidad 40 kilómetros por hora. Una cabina que tiene una excelente visibilidad y que va a ser muy confortable y de fácil lectura para el operador. Para la función del bote delantero voy a tener mi palanca tradicional para bajar y subir, a la izquierda y a la derecha voy a tener las funciones de volteo del bote, sumado a este botón de neutralización que está en la parte de enfrente, que va a funcionar en caso de que yo ahí tenga velocidad, ahí está neutralizado, yo solo quito el botón y la máquina se va a empezar a mover. Si yo aprieto el botón de nuevo, neutralizo para la hora de que estoy cargando, entonces esto me va a hacer más fácil la operación. El clúster lateral de instrumentos se va a complementar con el clúster delantero, igualmente de muy fácil lectura, nivel de combustible, temperatura que voy a tener en el motor, en caso de que tenga alta temperatura en el sistema hidráulico, si tengo alguna restricción en el sistema hidráulico, no cargue el alternador, filtro de aire tapado, aquí voy a ver las RPM, las revoluciones en las que trabaja la máquina, ahorita la arrancamos, luces de trabajo delanteras, luces de trabajo traseras, el sistema eco o no eco para el sistema hidráulico, yo aquí voy a tener el máximo caudal de 145 litros por minuto, si lo desactivo voy a tener solo una bomba, las bombas trabajan en tándem junto con sus flashers, aquí tengo el acelerador manual. Para apagar mi máquina, yo solamente jalo el cable de stop, la máquina se detiene y cierro el switch. Para los movimientos del brazo retro va a ser muy sencillo, voy a tener los estabilizadores, voy a tener movimientos del brazo junto con los movimientos del swivel en una configuración de más, y en la palanca derecha voy a tener los movimientos tanto de bote de excavación como también del dipper. Aquí voy a tener mi pedal para activar el kit de martillo, se activa apretando este pequeño pedal, y en la parte lateral voy a tener aquí el seguro del boom, que es lo que va a hacer es mecánicamente, me va a liberar el boom que ahí se ve que está activado el seguro. Con la nueva gama MBL, Manitú refrenda su compromiso de entrar de una manera fuerte en el equipo compacto Mueve Tierra, entendiendo que nuestra región México Centroamericana y Caribeña necesita un producto sencillo, durable, que nos puede entregar una cantidad muy grande de horas al menor costo posible.